Música Muy buenas chavales Otro video mas de rayo la vida Hoy os traigo un especial regalito que me han traido Casquitos 7.1 Dos bits so wow Si Hoy me han traido unos casquitos Nos han regalado Y la verdad que es un regalo Increíble, increíble Como me conoce esa persona que me lo regala Lo ve, un besato Eres la mejor, la mejor Y nada, y aquí os traigo Calidad, precio del mercado Son unos de los mejores Van sin cables Son inalámbricos Y también valen para móvil Para ordenador, para PS4, PS3 Y PSD Estos dos los descarto porque no soy jugador de esta consola Solo es esta plataforma, es la que me interesa Bueno, vamos a abrirlos y vemos lo que contienen A ver si podemos Hay una cajita bastante chula Una presentación La verdad que se nota que es Sony Los señores de Sony Cada vez Se le ocurra más Hay una cajita, un estuche bastante chulo Como podéis ver Así Pam, pam, pam Aquí están las instrucciones Aquí dentro Y aquí tenemos los cascos Aquí tenemos los cascos Por dentro son azules Se pueden plegar Para ponértelos así Llevártelos de viaje También te regalan varias cosas Aquí dentro de ellos Que los he visto antes ya Los he abierto No podéis esperarme Y nada Te vienen con El cable para cargar Que te sirve el mismo Que el del mando de la Play Realmente Te puede valer Una fundita para transportarlo Bastante chula ¿Sabes? Se lo curran PlayStation Y un jack de 3 De jack a jack Un jack de 3,5 Para vamos Para metérselo al móvil Y poder llevarlos al móvil Y hacerlo de cascos para el móvil La verdad que son muy ligeros Los he probado antes Y ahora os enseñaré Una aplicación que tiene la consola Para poderlos configurar Y poder jugar con ellos Pesan súper poco Te hacen el vacío Bastante, bastante bien ¿Sabes? Se acoplan Tienen para diferente Claro, porque si tienes la cabeza Muy pequeña como yo Te pueden quedar muy altos Entonces Tienen para bajarse Digamos que las orejas Se acoplan Y te los puedes bajar Y te los puedes dejar A medida Se oye muy bien Pesan súper poco Y la verdad Que calidad-precio Son unos de los mejores Que hay ahora mismo Ahora la Play 4 Bueno, ahora os enseñaré Las funciones que tiene En la Play Lo conectaré a la Play Y me escucharéis Tanto como se oye el micro Como lo configuro ¿Vale señores? Pues mira Aquí estamos en la Play Vamos a configurar los cascos Te metes en el Store PlayStation Store Y podéis encontrar la aplicación Para estos cascos App adicional de los auriculares ¿Vale? Para probarlos Para todo tipo de juegos Tanto como para ver películas Para lo que quieras Vamos, lo puedes tener Vamos a la aplicación Iniciamos Iniciamos Y os voy a enseñar Como en este caso lo he hecho Aquí te dice dos configuraciones Para dos tipos de cascos En este caso nosotros tenemos El de la derecha Que es el nuevo Y como podéis comprobar Aquí tenéis configuraciones Ya hechas Para juegos Para Assassin's Creed Luchander Tipos de juegos Tanto sea de disparos De conducción Vamos Generaliza un poco Lo que es La configuración Para juegos Aquí abajo tienes tú Para configurártelo Si quisieras Personalizado Para hacerte los graves Agudos Medios Como tú quisieras Eso desde la misma aplicación Bueno en este caso Voy a jugar a Call of Duty Voy a ponerme disparos En este caso le das a disparos Le darías aquí A seleccionar Para cargar Y los auriculares No están preparados Conecta el auricular De la Playstation 4 Con el cable USB Como vuelto a repetir antes El cable USB Que te carga el mando También te sirve Para los cascos Conectas el cable Al casco Y le das a cargar Y se configura La configuración Predeterminada Que tú le hayas puesto Luego ya sales De la aplicación Y ya te metes En el juego que quieras Antes se me ha olvidado Deciroslo Como podéis comprobar Aquí tenemos Un USB pequeñito Esto es lo que hace De receptor Para que el casco Pueda funcionar Con wireless O bluetooth Digamos que esto Tú lo conectas En un puerto USB En uno de los puertos Y los cascos Ya se conectan ellos solos Y ya funcionan A la perfección Bueno como podéis ver Aquí los estoy utilizando Hoy con el juego Llegó la Play Bastante bastante bien En un sonido De una calidad muy buena Está envolvente Que sigo los pasos Por un lado Los aviones Los coches Etc Bueno señores Esto ha sido todo Un saludo Muchos likes Y hasta el siguiente video Y feliz navidad No me acordaba Joder Chau 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 Gracias por ver el video.